El Corredor Mediterráneo es un suplemento de cultura que sale todos los miércoles y viene dentro del diario Puntal de Río Cuarto, Puntal Villa María, que llega hasta Río Tercero y La Voz de San Justo de San Francisco. Es un suplemento de literatura y de cultura muy importante en la provincia de Córdoba. En este momento dirige El Corredor Mediterráneo un escritor que estuvo mucho tiempo en España y que ahora está radicado en Río Cuarto, que es Antonio Tello, y él me envía la propuesta de un reportaje bastante profundo en relación a mi vida literaria y también en relación al aporte cultural que he realizado durante estos 28 años a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Vicuña Máquena. Fue un reportaje muy profundo, me pidieron 5 páginas en hojas a 4, que después en el corredor son 2 hojas. Me pidieron algunas fotos, lo que yo no sabía que iba a ser tapa del corredor mediterráneo. Esto salió ayer, o sea el miércoles 18 de diciembre, y me pareció bastante interesante por la tirada y por la repercusión que ha tenido en algunos medios provinciales que me han llamado por teléfono durante todo el día de ayer. Yo sé que por ahí no te gusta hablar mucho de lo tuyo, pero creemos a esta altura que es un premio al esfuerzo, a la perseverancia y al trabajo como la parte literaria que venís haciendo y además también a nivel cultural. Sí, a mí me sorprendió mucho, incluso me sorprendió el tenor de algunas preguntas de un reportaje que fue un reportaje muy profundo porque se transita desde mi infancia, cuando yo vivía con mi abuelo italiano en mi casa materna, donde yo nací en esa casa y donde todavía vive mi madre, hasta ahora, donde el 10 de diciembre me vuelven a dar la posibilidad de seguir en la gestión cultural. Entonces, voy transitando, voy contando en ese reportaje cómo fue mi vida en la adolescencia, cómo me dedico a la docencia, cómo llego a Vicuña Maquena, mi carrera docente en Vicuña Maquena durante 38 años y luego, sí, mi cargo como director de cultura.